¿Por qué Oriente Noticias? Porque cada día es un compromiso con ustedes. Un compromiso con la realidad y la objetividad. Con los hechos más importantes. Con honestidad, con la verdad, con los acontecimientos que afectan nuestras vidas. Un compromiso con aquellos que no tienen voz. Un compromiso con la región, con nuestra gente. ¿Por qué Oriente Noticias? Porque somos su mejor opción en información. Un cucuteño extraditado y condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos por el asesinato de dos agentes de la DEA, murió en prisión y su cuerpo se extravió. Su familia asegura que era inocente y un mes después lograron recuperarlo. Aquí tengo derecho yo. Con la restitución de tierras, váyase como un perro. Como un vagamundo. Un último desalojo a un ocupante de un predio en zona rural del municipio de Sabana de Torres fue el escenario propicio para que un grupo de personas anunciara la creación de la Asociación Colombiana de Víctimas de la Ley de Restitución de Tierras. Un equipo periodístico de Oriente Noticias llegó hasta Río de Oro. En este municipio del sur del Cesar, sus habitantes se encuentran preocupados por la alta contaminación que presenta el río que atraviesa todo el casco urbano de esta localidad. Los detalles se los contamos en segundos en Oriente Noticias. Esta tarde serán las exequias de Andrés Murillo, el paciente psiquiátrico que murió una hora después de que fuera sedado. La ampliación de esta información en minutos. Con armas de juguetes, los ladrones en Cúcuta cometen los hurtos en vehículos de transporte público. Madre denuncia que su hijo de 15 años en condición de discapacidad fue violado por un familiar. El menor se recupera del trauma aquí en el Hospital Universitario de Santander. Accidente en la autopista a Florida Blanca generó gran congestión vehicular. Al parecer, una falla humana sería la causa del aparatoso accidente. Venezolanos se muestran inconformes a la hora de colocar su huella dactilar para poder hacer sus compras en las distintas tiendas y supermercados en Venezuela. En minutos, información en Oriente Noticias. Fiscalía imputó cargos por rebelión a la alcaldesa de Cantagallo, Bolívar. Fue capturada hace dos días en Barranca Bermeja cuando visitaba a sus familiares. Interesante sesión en comisión de presupuesto de la Asamblea de Norte de Santander. El hospital Erasmo Meos está a punto de colapsar nuevamente y tiene plazo hasta el año 2016 para ejecutar inversiones millonarias con presupuesto que no tiene en infraestructura y adquisición de equipos. De lo contrario, perderá su calidad de hospital universitario. El lateral derecho del Cúcuta Deportivo Juan Camilo Angulo se refirió al compromiso de mañana ante Río Negro. Muy seguramente el defensor sería titular mañana. Esperen en minutos los detalles en la sección deportiva de Oriente Noticias. Real Santander preparó su juego del domingo frente a Deportes Quindío con una sesión de bailoterapia al ritmo del Rastastaz. La Feria Bonita de Bucaramanga ya hizo su lanzamiento oficial. Al final de la emisión les contaremos todos los detalles de cómo será la agenda para este año 2014. Buenas tardes. Y durante 20 días una familia cucuteña estuvo clamando la entrega del cuerpo de uno de sus familiares que murió en una cárcel en los Estados Unidos. El cuerpo fue traído a Colombia y durante varios días de manera misteriosa desapareció. Hoy los restos son velados en la capital de Norte de Santander pero los familiares exigen que en la Cancillería colombiana limpien el nombre de este colombiano que según su hija fue condenado por un delito que no cometió. La familia del cucuteño extraditado y que pagaba una condena en una cárcel de Estados Unidos recordó el tema de su captura no como una extradición legal, sino prácticamente como un secuestro. La DEA montó todo una parafernalia, todo un show, todo como en las películas, la verdad es que cabe decirlo, para hacer acercar a mi papá hacia Ecuador, hacia la frontera con Ecuador, donde fue secuestrado, pasado a este país y fue así como utilizaron ellos este mecanismo para sacarlo del país sin previa autorización y sin previa orden de extradición, dado que a él ya en 1982 el presidente Belisario Betancourt le negó la extradición por ser colombiano, por haber cometido su delito en Colombia y sobre todo porque pagó cinco años de cárcel en Cartagena, en la cárcel de Ternera, por lo cual no había motivo para que él fuera a pagar a otro país por el mismo delito. El mayor anhelo de esta familia es que algún día se puedan esclarecer los hechos y poder dejar así el nombre de su padre en limpio, a que sienten que se cometió una injusticia. Somos personas libres y es por eso que le estamos pidiendo al gobierno colombiano que nos responda por qué razón durante 17 años no hubo nada ni nadie, ni ningún gobierno, no hubo un ministerio de relaciones exteriores, no hubo consulado, no hubo nadie que nos respondiera por mi papá y ahora que nos envían un féretro la pregunta del millón es ¿y dónde están los que podían hacer algo por mi papá? La tragedia que vive la familia Duarte es la misma que en este momento padecen cientos de hogares que no entienden cómo estar en el sitio equivocado. A la hora equivocada les cambia el destino en algunas ocasiones de manera fatal. Y una dramática escena se vive en el municipio de Sabana de Torres en el momento del desalojo de un hombre de 75 años por la ley de restitución de tierras que obliga a devolver los predios a víctimas de la violencia. Es imposible, es imposible que se me bailan las lágrimas, los hombres también lloran. Pero así no se trata uno. Yo no tengo más fincas. Estoy testeando, vaya. ¡Llévese! No me representa nada. Así vivió Olivardo Escamilla sus últimas horas como residente de una vivienda que hace cuatro años había adquirido en la vereda Rosablanca de Sabana de Torres en Santander. En la nevera, ollas, todo a la valera. Sillas, colchones, camas. Quiero dejar claro que esta es mi pinta y este es mi trabajo. ¿Cómo se les ocurre que me vaya a despojar la restitución de tierras si yo no fui, ni soy paramilitar, ni fui guerrillero, ni soy guerrillero, ni soy narcotraficante? La ley dice eso, es que es puro. ¿Eso es un costal de limón? ¿Una en gaja pequeña? Los gatos también los vamos. El perro es para mí. Los gatos también los vamos. Que nos quede de ellos. Pese a que según él la adquirió de buena fe, el predio hace parte de parcelas que por la ley de restitución de tierras deben ser devueltas a los antiguos moradores que por la violencia abandonaron esta zona. ¿A qué tengo derecho yo? Con la restitución de tierras, váyase como un perro, como un vagamundo. Usted no lo necesitamos aquí. Yo compré esto hace cinco años y no conocía esta parte por aquí. Supe que la estaban vendiendo y la compré. Con el fruto de mis abordos de 50 años. A raíz de este hecho se creó la Asociación Colombiana de Víctimas de la Ley de Restitución de Tierras. A mi papá lo mataron hace más de 50 años. Estos ciudadanos no descansarán hasta lograr reformas en la ley que paradójicamente, mientras a unos los regresa a su hogar, a otros los deja literalmente en la calle. Entre las 12 víctimas que conformaron la primera delegación de la reunión entre las FARC y el gobierno colombiano en la mesa de negociación en La Habana, Cuba, es el barranqueño Jaime Peña. Oriente Noticias dialogó con el defensor de los derechos humanos sobre su participación. Jaime Peña dice que otros han decidido por él. Es padre de un joven desaparecido el 16 de mayo de 1998. Él no lo decidió. Fueron los victimarios. Estuvo como víctima en las negociaciones de paz de La Habana, Cuba, entre el gobierno Santos y las FARC. Eso tampoco lo decidió. Lo único claro que tiene en su corazón es que solo descansará hasta que le cumpla la promesa que le hizo a su esposa Marlene. Yo alguna vez le dije a mi señora, el día que yo recupere los huesos de mi hijo y te los entregue en tus manos, habré culminado este proceso. ¿Y sentirá enfadito? Sí, espiritualmente sí, pero el imperativo que yo más necesito es que me digan cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, y conocer los últimos instantes de mi hijo. Ese es el imperativo que yo quiero, por duro y cruel que sea. Por eso Jaime ha trasegado 16 años, los mismos desde la desaparición de su hijo, Jaime Yesir Peña, por los caminos de los derechos humanos, la resistencia, las víctimas, las leyes, por los vericuetos que hay para llegar a la verdad en Colombia. Yo sé que los familiares que estuvimos allá y los que mañana les tengo que ir, estamos asumiendo un riesgo, porque desafortunadamente el proceso de paz tiene una cantidad de contradictorios que no están de acuerdo con que se termine el conflicto. Asegura que no conoce lo que es la paz, pero anhela que otros sí. Yo en mis años que tengo no conozco la paz, entonces ese es mi mayor anhelo. Yo no la conocí, pero que mis nietos puedan caminar senderos de paz. Jaime Peña estuvo en La Habana, Cuba. Se abrazó con dirigentes de la FARC y del Gobierno Nacional, exmilitares, legales e ilegales. Estuvo con otras víctimas, en un esfuerzo por la reconciliación de este país. A propósito de este tema, se confirmó la participación del jefe del equipo del Gobierno en los diálogos de paz, Humberto de la Calle, la próxima semana en Bucaramanga. Hará parte de la agenda educativa de la Semana del Periodista, convocada por la CPS. Del 25 al 29 de agosto, Bucaramanga será sede de la 15ª Semana del Periodista, una jornada denominada Periodismo Construyendo Paz y que contará con actividades académicas y talleres. Uno de los grandes atractivos será la visita de Humberto de la Calle, jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos de paz en La Habana, y Óscar Naranjo, el recién posesionado ministro para el postconflicto. Tenemos talleres de formación personal, pero también tenemos talleres literarios con aporte de la UNAP, un libro, también tenemos lo que es la visita, lo que se llama un top con la visita de Humberto de la Calle Lombana y muy posiblemente también en general Naranjo, que nos van a acompañar en un conversatorio en el Hotel Ciudad Bonita el próximo miércoles 27 de agosto. Las actividades son totalmente gratuitas y están dirigidas a profesionales y estudiantes de la comunicación social y el periodismo. Las entradas son libres, solamente hay una prescripción para lo que tiene que ver con el conversatorio con los señores de los negociadores de La Habana. Al finalizar la semana, organizada por la Corporación de Periodistas de Santander, se entregará la distinción Pluma Dorada Diseño Espinosa a tres profesionales destacados del gremio. La escena de pamploneses se han acercado a dar el último adiós a la leyenda del boxeo en este municipio, Andrés Murillo, quien murió tras sufrir una crisis mental. La periodista de Elisio Mara Niño amplía la información. Dolly adelante. Gracias, buenas tardes. A la sala de velación de la funeraria Sagrado Niño Jesús han llegado pamploneses, amigos del paciente psiquiátrico Andrés María Murillo Jaimes, quien falleció luego de que fuera sedado. Allí la familia ha logrado el apoyo de la comunidad del barrio Tinto Redondo, en donde mucho tiempo vivió Andrés Murillo y su familia, pues ellos se han solidarizado con los gastos del sepelio. Él fue buen vecino, compartió con todos los del barrio, era una persona bien. Pues para mí me ha valorado porque me colaboró mucho, ocho años me colaboró. Mientras que vivo en el barrio Tinto Redondo, que fue la vivienda propietaria de él. Era natural de Río Hacho, Guajira. Fue conocido en la histórica pelea de pesos pesados contra el boxeador barranqueño Almanza, que se realizó en el Coliseo Chepe Acero. Andrés Murillo los últimos años tuvo problemas de drogadicción y alcoholismo. Vivía en una cabaña ubicada en el barrio de Zulia. Las dos hijas de Andrés Murillo, Jaime, prefirieron no dar declaraciones a los medios de comunicación. Han dicho que han sentido la indiferencia con su familia, porque el tío, hermano también de la víctima, José Murillo, es un hombre con contextura similar, quien también padece problemas mentales, y que deambula por las calles de la ciudad sin que reciba la ayuda del gobierno local, ni de ninguna otra entidad. Amigos cercanos de los hermanos Murillos han pedido apoyo para su tratamiento. La sociedad no debe ser indiferente con los pacientes psiquiátricos. Pero la indiferencia, claro, siempre está ahí. O sea, porque José está ahí en la calle, porque no está en otro lugar, no está en un lugar mejor, porque no es a nosotros los que nos toca. Pero no, en realidad en esos seres se esconden grandes personas. Como lo dice José, Milena, yo soy una raza superior, tanto física como mentalmente, yo le decía. Mmm, severa energía. Extraoficialmente, las autoridades han dicho que siguen a la espera de los resultados de medicina legal, quien dé el dictamen de cuáles fueron las causas de la muerte de este paciente psiquiátrico. Esta tarde será sus honras fúnebras a las 4 de la tarde. Por ahora es toda la información. Me despido con la cámara de Eduard Suárez. Les informó para Oriente Noticias, Dolly Ciomara Niño. Dolly, muchas gracias. Y Oriente Noticias conoció el caso de un menor de 15 años que presenta una discapacidad y que al parecer fue víctima de una violación en el norte de Bucaramanga. La madre del menor contó cómo ocurrieron los hechos y pidió a la policía que capture de inmediato al hombre que perjudicó a su hijo. Carmen Mejía tiene la historia. Carmen, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Si el caso se registró en el barrio Olas Altas del norte de Bucaramanga, pues según la madre del niño quien hoy se recupera aquí en el Hospital Universitario de Santander, asegura que los hechos fueron protagonizados por el propio primo del padre del niño de 15 años quien se encuentra en condición de discapacidad. Según la madre del menor lo dejó al cuidado de su suegra. Sin embargo, su padre, quien estaba ingiriendo alcohol, no lo supervisó. Su primo, un hombre que al parecer consume drogas abusó del niño. No, esto, el niño, resulta que el niño estaba en la casa mirando televisión y la mujer del papá del niño llegó y le dijo que se saliera porque se iba a bañar. Entonces al niño en ese momento le dieron ganas de ir a orinar y se metió en la casa de la bisabuela, de doña Ana Elvia. Y ahí fue donde el agresor me jodió el niño. El hecho se registró en el barrio Olas Altas del norte de Bucaramanga y solo hasta el siguiente día en un paseo de río. La timidez y el silencio del menor delataron la violación. Y el niño no decía nada, el niño era todo asustado porque el agresor lo tenía todo amenazado que me hablaba que lo mataba o que me mataba a mí. La víctima, quien tiene secuelas de meningitis fue dictaminado con una grave discapacidad. Durante sus primeros 15 años ha estado al cuidado de su progenitora pero una visita a la familia paterna le maltrató su inocencia. Venga, Cercela, que la pecueca del Gonzalo no me da miedo de decirlo se llama Gonzalo Pintón Quintero fue el agresor que me jodió el niño. Ahorita en estos momentos que se encuentran en el barrio yo coloqué la denuncia y la fiscalía hasta ahora no lo ha cogido. En 15 años que yo he tenido nunca le había pasado una cosa esa al niño. La mujer pidió que el hecho no quede impune. Que haga justicia que no lo dejen al chico y fue mi hijo mañana puede ser cualquier otro niño. Lo único es que yo le pido a la justicia que hagan justicia a la policía que vayan y lo cojan él estuvo esta mañana en el barrio. Además solicitó la ayuda de los bumangueses pues necesita cambiarse de vivienda a un lugar donde no hayan críticas y en donde su hijo no sea señalado por quienes conocen la aberrante historia. Bueno, este es el llamado de este menor que fue víctima de esta aberrante situación. Ella lo que pide es justicia y que puedan agarrar prontamente al agresor, capturarlo y por supuesto judicializarlo. Además pide la colaboración de todos los ciudadanos pues no tiene recursos para pasarse a vivir a otra vivienda que es lo que han recomendado las autoridades y los propios médicos por la salud y el bienestar de este menor. Toda la información que se registra por el momento me despido con la cámara de Jaime Iván Rojas, Carmen Mejía para Oriente Noticias. Carmen, gracias y quedamos atentos. De otro lado un fiscal imputó cargos ante un juez de Bucaramanga por el presunto delito de rebelión a la actual alcaldesa del municipio de Cantagallo, Bolívar, Janet Esther Cortés, quien fue capturada hace dos días en Barranca Bermeja cuando visitaba a sus familiares. Durante la diligencia se conoció que exfuncionarios de la alcaldía de Cantagallo denunciaron que la alcaldesa habría prestado servicios médicos a la guerrilla de las FARC cuando se desempeñaba como gerente del centro de salud de esa localidad ubicada en el sur del departamento de Bolívar. La mandataria se encuentra en los calabozos de la fiscalía de Bucaramanga mientras el juez define en las próximas horas su situación judicial. Y un aparatoso accidente se registró esta mañana en el sector de Papiquero Piña en Florida Blanca. Un camión tipo furgón invadió los dos carriles de la autopista a pie de cuesta y arrolló a una motocicleta. Por fortuna no hubo víctimas fatales. A este vehículo tipo furgón se le desaseguró la cabina cuando hacía el retorno a pie de cuesta en el puente de Papiquero Piña. En el hecho saltó el separador invadió los dos carriles derribó un poste de energía que a su vez embistió a un motociclista. La cabina se le zafó y se fue hacia adelante. Ahí se le hacía adelante perdió el control y con la mitad allí está donde arrancó el poste y hizo carambola con el señor que iba en la moto y lo tumbó y ahí está el pedazo de poste. Por fortuna no se registraron víctimas fatales en el accidente. Yo estaba en el lavallero de Aranzoque mandando lavar y lo saqué de allá y me dejaron la cabina sin seguro. Y cuando yo escuché el ruido fui a parar para mirar a ver qué era y se paró la cabina en ese momento que estaba desenganchada. Ella se salió bien desde el cauce. Se paró y quedé yo de una vez mirando para el piso. Por cerca de dos horas estuvo restringido el paso vehicular por la autopista Florida Blanca Pie de Cuestro. En otras noticias un corte en el servicio de luz afectó a 700.000 habitantes a dos de los cuatro municipios del área metropolitana de Bucaramanga. El hecho produjo que salieran del servicio los semáforos de la ciudad de acuerdo al reporte de los conductores de los carros particulares y taxistas. El jefe del área de operación y calidad de la ESA el ingeniero Manuel Cala señaló que la emergencia se registró a las 9 y 47 minutos de la mañana como consecuencia de una falla en una de las líneas del área metropolitana cuando el personal de la empresa realizaba labores de mantenimiento en la subestación Palenque situación que desencadenó la afectación del servicio en varias subestaciones como Conucos Minas Norte Hamacas Principal y Sur. Una de la tarde 24 minutos tiempo de los indicadores económicos en Oriente Noticias Efecti presenta los indicadores económicos en Oriente Noticias Para la zona de frontera el Bolívar se compra 24 pesos con 30 centavos y para la venta 25 pesos El dólar tasa representativa del mercado en 1912 pesos con 43 centavos El euro en 2540 pesos con 85 centavos La libra del café se cotiza hoy en un dólar con 82 Cuarta feria de la construcción y el diseño en Barranca Bermeja los días 18, 19 y 20 de septiembre en el centro comercial San Silvestre cuarto piso informes a los teléfonos 622-6638 o al 311-219-8773 Hacemos nuestra primera pausa en Oriente Noticias Al regreso más información Somos Trump Nuestra región Nuestra televisión Las palabras son solo palabras que únicamente cuando se respaldan con hechos tienen el poder de construir un mejor futuro Por eso para Ecopetrol el orgullo es familia el esfuerzo es trabajo y los llanos progreso En Ecopetrol las palabras son hechos que nos hacen confiar en un mejor futuro El futuro que nos inspira es Colombia Ecopetrol Energía para el futuro En CENFER prendemos la fiesta del 30 de agosto al 7 de septiembre Feria Ganadera de CENFER Nadie se la quiere perder Con nuestra agropecuaria y artesanal Exposición de ovinos y caprinos Juzgamiento de ganado Show de acrobacia equina y de perros increíbles Ven a la Feria Ganadera y comparte con tus amigos el concierto de Guayacán Orquesta Jorge Celedón Maelo Ruiz Peter Manjarres Jay Álvarez Chucky Town Fabián Corrale Luis Fercuello Chaliflow Latino y muchos más Feria Ganadera de CENFER Nadie se la quiere perder Copetel contribuye en la realización y crecimiento de tus sueños y proyectos permitiendo que sus asociados se beneficien con una tasa de interés mensual del 1% No pierdas la oportunidad de disfrutar de un excelente portafolio de servicios y beneficios Afiliate La quinta zona de reclutamiento convoca a los jóvenes mayores de 18 años de los departamentos de Santander Norte de Santander Cesar, Arauca y Bolívar a definir su situación militar Inscripciones abiertas Informes Quinta zona de reclutamiento 635-99-92 Bucaramanga Remodele su casa con el crédito así de fácil de Ferretería al Día Cupo de crédito desde 500 mil hasta 5 millones de pesos Solo con su cédula Aprobamos en 45 minutos y sin fiador Visítenos Ferretería al Día Carrera 15 Número 4237 Y Carrera 16 Número 4222 BBX 630-5555 Neverol Descubre el poder de las plantas medicinales Usa la combinación perfecta Champú concentrado y extracto para oscurecer las canas y toda la línea de productos Neverol Envase con Corona Neverol Tapa rosca Conflicto Etiqueta termoencogida y holograma de seguridad Rechaza imitaciones Dios bendice al que usa Neverol En agosto Compa Norte está de aniversario Celebra con nosotros en la Feria de Servicios Compa Norte 57 años Tarifas especiales Exposiciones Actividades deportivas Música y diversión para toda la familia Todos los fines de semana en el Ecoparque Confa Norte Entrada Libre Vigilado Super Subsidio Si su visita es de negocios o de asuntos empresariales Hotel San José Plaza Allí contará con todas las comodidades que se requieren para tener una gran estadía Siempre dispuestos a brindarle un excelente servicio Hotel San José Plaza Conózcalo y disfrutelo En Unicentro Cúcuta La nieve es diversión Ven, vive y juega en un mundo de nieve real A 15 grados bajo cero Alaska siente Vive y disfruta la nieve Gracias por continuar con nosotros En Cúcuta dos personas fueron detenidas por la policía metropolitana cuando asaltaban un vehículo de transporte público urbano pero utilizando armas de fuego de juguete Los gritos de auxilio de los pasajeros de una buseta que cubría la ruta Centro La Libertad en Cúcuta lograron alertar a miembros de la SIJIN que apoyaban en ese momento a los cuadrantes de la policía en el sector logrando la captura de dos presuntos atracadores de buseta de transporte urbano los cuales llevaban consigo armas de juguete Si, en más de cinco casos que van en lo corrido del año hemos detectado esta característica que utilizan los delincuentes con el objetivo de intimidar a sus víctimas utilizan réplicas de armas de armas de diferentes calibres en este tipo se utilizaba una de tipo pistola y llamamos la atención de los ciudadanos pero lo más allá es que nos informen cualquier actitud sospechosa para poder lograr con la captura como en este caso se dio Los detenidos tienen antecedentes penales por lo que este tipo de acciones delictivas han sido recurrentes en ellos y nuevamente quedan en libertad por parte de la justicia para continuar atracando a los cucuteños que usan el transporte público Resaltamos de esta actividad es que al verificar los antecedentes uno de los sujetos presenta diez antecedentes y algunas sentencias condenatorias por los delitos de hurto hurto agravado hurto calificado concierto para elinquir porte ilegal de armas y esta situación se está poniendo en conocimiento de la Fiscalía de la Nación porque es un sujeto que durante diez veces ha sido recluido en la cárcel Los elementos robados a los pasajeros fueron recuperados por los uniformados en cautada el arma tipo pistola de plástico Los cierres de siete horas de los puentes internacionales se les suma ahora el sistema biométrico en los supermercados de Venezuela con el objetivo de controlar la compra de productos de la canasta familiar y así evitar la escasez de alimentos desde el municipio fronterizo Pedro María Ureña se encuentra el periodista Gustavo Ruiz Gustavo buenas tardes adelante con más detalles de esta nueva medida del gobierno venezolano Hola muy buenas tardes y es que los venezolanos ya empiezan a mostrar su inconformismo frente a las decisiones o a las leyes que viene implementando el gobierno en Venezuela resulta que ahora para que ellos puedan hacer sus compras en distintas tiendas y supermercados deberán colocar su huella dactilar todo esto es denominado biometría y deben llevar de uno a dos artículos en cada una de las gamas que vendan en estos supermercados aquí está la opinión de algunos ciudadanos en Venezuela No, yo no estoy de acuerdo porque eso es una manera como de discriminación o de regularle más los productos de todas las personas eso es un problema generado por el mismo gobierno entonces ellos tratan de sacar algo que solvente eso pero eso no es la solución Bastante insólito preocupante por la situación que tiene Venezuela y la frontera conjunta bastante preocupante porque no, no, no tengo palabras Eso son lo mismo problemas de la política malas políticas generadas por el gobierno malas políticas y entonces ellos tratan de solucionar eso con otras cosas que contrarrestan eso pero esa no es la solución y poder tomar y derrotar la asamblea legislativa de Venezuela Vale la pena resaltar que la Guardia Venezolana hoy está realizando operativos en cada una de las calles y avenidas y hasta en los distintos locales comerciales de Pedro María Ureña y San Antonio del Táchira Los venezolanos siguen inconformes y siguen manifestando pues su preocupación frente a las decisiones del gobierno y esperan que de manera pronta llegue un cambio para su país y para recuperar el desarrollo económico que hoy les preocupa a cada una de estas familias por el momento es toda la información desde la frontera colombo-venezolana continúen ustedes en estudio con mucho más de Oriente Noticias con la cámara de Johnny Montagut informó Gustavo Ruiz muy buenas tardes Reconocemos a un colombiano en donde esté donde hay un colombiano está 472 el servicio de envíos de Colombia Hay preocupación entre los habitantes de Río de Oro cesar ante los malos olores y la contaminación que vive el río que atraviesa esta población y que además sufre el vertimiento de las aguas hervidas de una de las viviendas aledañas Cristian Santiago ha ido hasta ese municipio y nos mandó el siguiente informe Hace más de un mes habitantes de Río de Oro presentaban inconformidad por los racionamientos de agua en esta localidad pero hoy en día sumado a este problema está la contaminación que vive el afluente que lleva el mismo nombre de esta localidad Pero ahora hace ya como 20 días se dañó la parte de las aguas negras en la parte del barrio Santa Marta y está cayendo al río Situación que mantiene preocupada a toda la comunidad pero principalmente a la que reside a la orilla del río es el caso del hospital local Un periodo muy corto fue más o menos una semana en que tuvimos este inconveniente Inconvenientes que han sido sustentados ante la personería municipal de Río de Oro quien ya ofició a la empresa EMCAR y está a la espera que se tomen las medidas del caso La personería ha oficiado la empresa ENCAR quien en estos momentos se encuentra realizando una labor en cuanto al destape de las cañerías que han presentado la obstrucción Según el secretario de gobierno de Río de Oro la administración local suscribió con ENCAR un convenio que supera los 190 millones de pesos y que busque que la empresa comunitaria de acueducto le dé un buen manejo a las aguas residuales para evitar que todas estas circunstancias que afectan no solamente a los moradores de la ribera por donde están instalados el colector y toda la red de alcantarillado Sin embargo ante este tema otro grupo de habitantes dicen que la problemática no es tan solo administrativa sino que también en parte la culpa la tienen los mismos habitantes que no dan un buen destino final a los residuos sólidos Se han encontrado materiales que no son para depositarlos inclusive hasta una llanta encontraron en una de las alcantarillas que estaban limpiando Entre tanto desde la empresa MCAR se ha adquirido una máquina para quitar los taponamientos de las alcantarillas con basuras labor que viene ejerciendo desde hace ya varios días sin embargo son conscientes que el sistema de alcantarillado es obsoleto y que se debe agilizar el proceso de gestión ante aguas del Cesar Hemos trabajado el tema del emisario final y de la planta de tratamiento de aguas residuales el emisario final que ellos lo comenzaron no se ha podido terminar porque hemos tenido inconvenientes con la comunidad lo que hace que se paguen altas tasas retributivas por el vertimiento a aguas del Cesar y teniendo en cuenta que Río de Oro ha crecido enormemente se necesita de un mandatario que gestione recursos para lograr que se mejoren las redes de acueducto y alcantarillado y evitar contaminaciones como las que viven hoy los riodolenses 1 de la tarde 35 minutos en Oriente Noticias tiempo de actualizarnos con Cámara Directa Conéctese ya Actualícese con Cámara Directa Cámara de Comercio de Bucaramanga La Cámara de Comercio de Bucaramanga en convenio con la Universidad de los Andes ofrece el curso especializado en herramientas para la negociación y el programa internacional en alta dirección en gestión y liderazgo estratégico Uno de ellos es el curso de herramientas para la negociación en donde se busca desarrollar las competencias negociadoras para lograr una negociación integrativa en donde las dos partes salgan ganando al final de este proceso Adquiere herramientas y mejore la toma de decisiones en su empresa Y también ofrecemos el programa internacional alta dirección en gestión y liderazgo estratégico que va dirigido a ejecutivos de los tres primeres niveles de la organización y busca fortalecer su crecimiento personal y profesional en el tema de liderazgo y capacidades que pueda ofrecer en su entorno Inscripciones abiertas hasta el 3 de septiembre Más información en el 652-7000 extensión 257 Después de una inversión de 20 mil millones de pesos de los cuales 5 mil 800 fueron aportados por la alcaldía de Cúcuta el estado actual de las obras de la nueva terminal de transportes en la capital de Norte de Santander es lamentable pues al parecer aún no existen avances William Gavanzo está en este lugar William, muy buenas tardes ¿Qué es lo que ocurre con esta obra? Muy buenas tardes ya se cumplen 23 meses de parálisis de las obras de lo que iba a ser la nueva terminal de transportes aquí en la ciudad de Cúcuta al fondo ustedes pueden observar las imágenes de lo que se alcanzó a estructurar básicamente vigas de amargo que se tienen para lo que iba a ser la nueva terminal de transportes de Cúcuta que sin embargo hoy por hoy está paralizada y es que lo que preocupa es que son más de 5 mil 800 millones de pesos la primera inversión que se hizo por parte de la administración municipal Estoy en un proceso jurídico con la nueva terminal de transportes porque allí las obras no han seguido mientras que esto no se dé pues la antigua terminal seguirá funcionando no es fácil de desentrabar este proceso jurídico de la manera como se dejó hecho el acuerdo jurídico la pasada administración con la nueva terminal y mis abogados están trabajando en eso Y es que la gran preocupación que tienen los cucuteños es que va a pasar con la antigua terminal o con la terminal de transportes que es la que está sirviendo hoy por hoy a los ciudadanos de la capital norte santandereana y que por supuesto se viene quedando pequeña para la cantidad de viajeros que llegan a nuestra ciudad y si a esto le sumamos pues lo que van a ser la construcción de los grandes proyectos porque para este sector se tiene presupuestado la construcción de un puente que estaría uniendo el sector del centro de la ciudad con el sector de Atalaya y que cruzaría precisamente por la terminal de transportes estas preguntas pues la comunidad no sabe cuál es la respuesta y qué es lo que va a pasar con este tema es que primero se va a construir el puente de la redoma de los vientos la que está al lado del palustre es el primer puente que se va a construir allí sobre la ciudadela de Atalaya y el puente de la redoma del indio si es con el tema del transporte masivo son recursos diferentes y podrá ser puente o deprimido y es que lo que esperan los cucuteños es que este limbo jurídico en el que se ha estancado este proyecto termine para poder continuar con esta proyección que se tenía de una terminal de transportes que generaría tranquilidad no solo a los transportadores sino a los viajeros es toda la información que tenemos desde la ciudad de Cucta continúen ustedes con más Oriente Noticias muy buenas tardes William buenas tardes y la siguiente es una mención comercial cámbiate ya claro con tu número de siempre recibe más minutos a todo destino para hablar a cualquier operador móvil o fijo nacional ven ya y cámbiate para que puedas llenar tu vida de más momentos con los tuyos lo que quieres es claro hoy es viernes aprovecha y recarga ya tu prepago claro solo en claro todos los días y con todas tus recargas siempre recibes mucho más prepago claro todos los días te rinde más todos los días te da más somos Trump nuestra región nuestra televisión sorprendente aniversario Pepe Ganga todo con el 50% de descuento pagando con tarjetas de crédito con patria con otros medios de pago 40% de descuento compañía de seguridad privada CSP limitada 15 años prestando un servicio de calidad y velando por la estabilidad laboral de nuestro factor más importante el hombre de seguridad compañía de seguridad privada CSP limitada vemos por su seguridad siempre necesitas un alimento completo por eso desde niña como huevos todos los días para ganar come huevos Colombia las palabras son solo palabras que únicamente cuando se respaldan con hechos tienen el poder de construir un mejor futuro por eso para Ecopetrol las ganas son certeza la guajira diversidad y la costa fuerza en Ecopetrol las palabras son hechos que nos hacen confiar en un mejor futuro el futuro que nos inspira es Colombia Ecopetrol energía para el futuro la marroquinería es un arte inspirado en el cuero y desde hace más de 70 años nuestros maestros artesanos han dedicado su vida a la creación de nuevas tendencias en la moda del cuero accesorios que embellecen cada día de nuestra vida por eso Trianón es una filosofía es un estilo de vida Trianón lo mejor de la marroquinería en CENFER prendemos la fiesta del 30 de agosto al 7 de septiembre feria ganadera de CENFER nadie se la quiere perder con nuestra agropecuaria y artesanal exposición de ovinos y caprinos juzgamiento de ganado show de acrobacia equina y de perros increíbles ven a la feria ganadera y comparte con tus amigos el concierto de Guayacán Orquesta Jorge Celedón Maelo Ruiz Peter Manjarres Jay Álvarez Chocking Town Fabián Corrale Luifer Cuello Cali Flow Latino y muchos más feria ganadera de CENFER nadie se la quiere perder Neverol descubre el poder de las plantas medicinales usa la combinación perfecta champú concentrado y extracto para oscurecer las canas y toda la línea de productos Neverol envase con corona Neverol tapa rosca conflicto etiqueta termo encogida y holograma de seguridad rechaza imitaciones Dios bendice al que usa Neverol en unicentro Cúcuta la nieve es diversión ven vive y juega en un mundo de nieve real a 15 grados bajo cero Alaska siente vive y disfruta la nieve hotel quinta avenida confort y comodidad a su alcance 50 excelentes habitaciones con aire acondicionado minibar modernos baños y con todas las garantías tecnológicas de comunicación y restaurante nuestro hotel cuenta con salón de convenciones sala de conferencias y salón FIP hotel quinta avenida el mejor hotel de Cúcuta somos nuestra región nuestra televisión hola buenas tardes bienvenidos a la mejor información deportiva del gran santander el lateral derecho del Cúcuta deportivo Juan Camilo Angulo sería inicialista para el encuentro de mañana ante el deportivo Río Negro en la sexta fecha del torneo postobón los de la frontera esperan tres puntos que les permitan salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones el lateral vallecaucano del Cúcuta deportivo Juan Camilo Angulo es consciente que mañana ante Río Negro por la sexta fecha del torneo deberán ganar para salir de la incómoda posición en donde se encuentran en cinco presentaciones los de la frontera solo han sumado cuatro puntos que en cualquier plaza tenemos que salir a proponer nuestro fútbol a salir a buscar los tres puntos más ahora que estamos necesitados de sumar de a tres entonces eso que el equipo es consciente de que hay que llegar allá salir y desde el primer minuto buscar el partido además Juan Camilo Angulo se refirió al gramado sintético de la cancha de Río Negro en el césped artificial Cúcuto deportivo buscará un triunfo para espantar los fantasmas de crisis en muchos estadios hay cancha césped sintético entonces hay que acloparse a eso pienso que no va a haber disculpas nosotros somos conscientes de que hay que jugar contra esas adversidades y pensar en hacer lo nuestro para acá los tres puntos el juego el juego se efectuará mañana a partir de las tres de la tarde en suelo antioqueño el once rojinegro ocupa la casilla 16 del certamen día sub 20 del Real Santander tuvo hoy un entrenamiento salido de lo común en la cancha sintética del estadio departamental Alfonso López tuvieron espacio para demostrar sus habilidades para el baile en el país donde el fútbol se baila los más jóvenes de la Casa Blanca demostraron que también tienen ritmo eso es parte del fútbol es parte de la alegría el fútbol mezclado con la música es algo muy bonito y algo que nos apasiona hacer pues ahí me defiendo con el baile trato de hacerlo de la mejor manera posible y la manera más sexy bajo el implemente sol santandereano de la mañana de hoy los futbolistas demostraron su conocimiento sobre la herencia mundialista es el sabor de la tierra estamos poniendo en práctica los que nos enseñó Armero Cuadrado y Barbo muy bien acá el fútbol siempre más que toda una competencia es una felicidad y poder divertirse excelentemente con la alegría característica del fútbol colombiano y con ritmo y sabor transcurrió el habitual entrenamiento donde los santandereanos demostraron que no solo saben de fútbol publicar tiene los medios más efectivos para la publicidad de su empresa mueva su caja registradora estamos en cierre 697-2000 el polo acuático en norte de Santander continúa preparándose para el clasificatorio a juegos nacionales los deportistas de la frontera esperan recuperar su nivel y marcar una historia nueva en las justas más importantes de nuestro país los waterpolistas norte santandereanos esperan con ansiedad que el complejo acuático en Cúcuta sea entregado lo más pronto posible para entrenarse de una mejor manera pensando en juegos nacionales la intención es elevar el nivel competitivo para afrontar las diferentes competencias mientras tanto hemos tenido el apoyo del club Astro del Norte es un club de natación donde don Henry muy especialmente nos ha colaborado y nos ha ofrecido el espacio de la piscina del lago donde ellos practican para generar un espacio pequeñito para que los waterpolistas mayores puedan hacer natación y poder mantenernos activos a nivel fisiológico para poder estrenar la piscina y enfrentarnos a juegos nacionales a pesar que la preparación no ha sido la que se esperaba el entrenador del waterpolo motilón confía en que obtendrán cupo a juegos nacionales en el próximo clasificatorio que se efectuará en Cali en el mes de diciembre la confianza absoluta de que clasificamos la tenemos o sea esa confianza que vamos a de pronto a ceder un espacio con los equipos a los que antes le ganábamos por la falta de entrenamiento de pronto pero vamos pero a juego vamos vamos a juego eso lo tenemos absolutamente seguro de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche en la piscina del lago son los entrenamientos del equipo rojinegro de waterpolo la liga santandereana de patinaje continúa sus trabajos con los más pequeños del deporte en el departamento en el marco de los juegos municipales intercolegiados exploran los que podrían representar a Santander en un futuro próximo los juegos intercolegiados municipales de patinaje en la pista del renovado Roberto García Peña se dejan ver las caras de los futuros deportistas aunque uno no lo crea mucho niño de colegio que está comenzando sus pinitos en patinaje que recibe sus clases en su colegio para ello es muy importante el evento sirve para dar espacio a nuevos practicantes de diferentes instituciones educativas de Bucaramanga y a su vez para chequear nuevos talentos que puedan representar a Santander en un futuro próximo con eso garantizamos que los colegios sigan promocionando el patinaje que afortunadamente hay muchos colegios ya con profesores de patinaje institucionales y esperamos que ese proceso se continúe una vez concluida la fase municipal se dará cumplimiento a la fase departamental el próximo 10 de septiembre de allí saldrá la selección Santander que representará al departamento en la final nacional la tenista norte santandereana Camila Osorio ya se encuentra en Cúcuta luego de la gira cumplida por territorio europeo la deportista habló con Oriente Noticias sobre esta grata experiencia en su carrera deportiva Camila Osorio retornó con un excelente balance de su gira la tenista participó en varios torneos fuera del país que le permiten sumar experiencia para el importante proceso que lleva su carrera gracias a Dios me fue muy bien la gira europea pasé por cuatro países de Europa fue una muy buena experiencia jugué con muchas niñas de muy buen nivel las mejores pues a nivel mundial mes y medio duró este recorrido de la norte santandereana donde en las últimas paradas compitió con una lesión en su hombro pasé por Francia por Holanda y por Alemania París y Nantes los dos fueron dos tornos allá bueno y después por último fue el mundial en República Checa sí tuve una lesión en el hombro de tanta recarga porque son tornos muy seguidos entonces pues tuve una molestia en el hombro derecho ahora se prepara para un nuevo viaje el 15 de septiembre partirá rumbo a Miami para entrenar durante un mes Cúcuta para grandes cosas transformamos más de 71 mil metros cuadrados en espacios de uso público para un total de 7 hectáreas 4 de ellas para parques y 3 para vías y andenes esto significa desarrollo para Cúcuta variada actividad deportiva en Santander y Norte de Santander a continuación la programación para Santander en nuestra habitual sección de los viernes Pizarra Deportiva mañana en el Coliseo Norto Madrid Piedecuesta FS recibirá al Barranca Bermeja Ciudad Futuro para disputar la fecha 13 de la Copa Profesional de Microfútbol ambos quintetos se encuentran entre los primeros 5 del Grupo A el actuar líder del Grupo A en la Liga Arcos de Futsal Real Bucaramanga alistó maletas para visitar a Barranquilla en el Coliseo Elías Chewin y jugar la sexta jornada del certamen en donde el equipo Humanguez buscará mantener el invicto Este domingo se correrá una nueva edición de la carrera de la Fundación Cardiovascular en San Gil la cita será en el parque principal y partirá a las 9 de la mañana para esperar la presencia de los miles de atletas que le pondrán tenis a sus corazones Norte de Santander también tendrá actividades deportivas para todos los aficionados a continuación los detalles programados para este fin de semana Hoy durante toda la tarde se estarán jugando las finales de Juego Súperate Intercolegiados en voleibol en las categorías Junior y en ambas ramas Los partidos se disputarán en el Coliseo Menor Eustorgio Colmenares Hoy se jugará la tercera fecha del torneo Sub-17 de baloncesto masculino en el Club Cazadores El primer encuentro será a las 6 y 15 de la tarde entre Tazajero y La Libertad y a las 7 y 30 de la noche se medirán Bravos y Cazadores El Instituto de Deportes de Norte de Santander en conjunto con la Alcaldía y el IMRD de Villa del Rosario realizarán el taller teórico práctico en hábitos y estilos de vida saludables El evento se realizará en La Casona y el Coliseo Cubierto Bellavista de Villa del Rosario el 23 y 24 de agosto La asistencia será abierta La selección Buenas tardes televidentes bienvenidos a esta emisión de cultura y entretenimiento acá en Oriente Noticias iniciamos con buena música pues esta será la canción oficial para la Feria Bonita del año 2014 les comentamos que desde 12 al 21 de septiembre se llevará a cabo esta Feria Bonita de Bucaramanga por ello ya fue presentada oficialmente la programación de los eventos y actividades que durante 10 días se realizarán acá en Bucaramanga Con la presencia de la autoridad local y el gobernador de Santander se realizó la presentación oficial de la Feria de Bucaramanga La parrilla de programación tiene un 83% cultural y un 17% social hemos incluido en la parrilla de programación como eventos nuevos el Festival del Humor el Festival Nacional del Humor el Teatro de Tabla en diferentes salas de Bucaramanga se vinculó las universidades para hacer un ejercicio importante también de cultura estamos trabajando con nuevos programas para la infancia serán 10 días en los que se llevarán a cabo 64 eventos y más de 160 actividades queremos hacer una feria cultural más de 8 megaconciertos en el entorno de la Feria Bonita de Bucaramanga la gastronomía en los parques de la ciudad el corazón de la moda talento y diseño en nuestra ciudad de Bucaramanga la feria también estrena a Igno la agrupación La Celenta fue la encargada de la presentación el lanzamiento también contó con la presencia del cantautor vallenato Felipe Peláez quien como siempre cautivó al público con su interpretación en la guitarra y su voz el alcalde de Bucaramanga Luis Francisco Boorquez hizo un llamado a la comunidad para que viva la feria con alegría y en paz para evitar alteraciones del orden público y nuestro canal les estará dando todos los detalles de cada uno de los eventos por otra parte les comentamos que ya se realizó la premier de la película barranqueña Mateo este film ha sido todo un éxito pues los habitantes del puerto petrolero demostraron todo su gusto por esta historia esta película rodada en Barranca Bermeja y con actores porteños con gastos superiores a los mil millones de pesos obtenidos a través de reconocimientos y premios es una parábola del conflicto armado en Colombia la historia narra la experiencia de un joven atrapado en medio de este conflicto presionado por esos antihéroes que bien podrían ser los mafiosos del narcotráfico o guerrilleros o paramilitares pero el protagonista Mateo logra superar estas barreras y estos hechos de violencia a los cuales nos han llevado y al final opta por el teatro como su expresión de vida y ahí está reflejado un poco lo que hacen estos procesos culturales que intentan rescatar lo que se ha ido perdiendo con esta guerra absurda el apoyo a la civilidad es el fin de la parábola las madres cabeza de hogar las organizaciones sociales la iglesia católica siempre han estado en la historia de Barranca Bermeja aportándole a la paz pidiéndole a los actores armados que se retiren de las calles y de los barrios en donde tantos muertos han dejado Barranca tiene muchas historias maravillosas que contar y pues esta puede ser la primera que viene a las salas de cine pero hay muchas 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 por contar la verdad que una historia muy conmovedora muy bonita excelente por favor un inmenso aplauso a todos continuamos con más información y es que en las últimas horas se realizó un debate en la comisión de la asamblea de norte de santander a la red pública del departamento en donde quedó claro que el hospital universitario Erasmo Meos tiene grave situación económica jorge colmenares tiene los detalles jorge muy buenas tardes adelante gracias muy buenas tardes en las últimas horas se realizó un interesante debate en la comisión de presupuesto de la asamblea de norte de santander se debatió al sector salud estuvieron presentes representantes del hospital Erasmo Meos y también del instituto de salud primer punto o conclusión 104 mil millones de pesos en la cartera por recoger del hospital Erasmo Meos todas las EPS le deben al hospital excepto la EPS que actúa como el instituto de salud del norte de santander igualmente se conoció que 9 mil no vinculados son las personas que no pertenecen a ningún tipo de régimen subsidiado de salud y tienen la obligación el hospital de asumirlos estas 9 mil personas en el norte de santander le cuestan anualmente 13 mil millones de pesos pero lo más preocupante es que el hospital tiene plazo hasta el año 2016 para ejecutar millonarias inversiones con dinero con el cual no cuenta y que si no lo hace perderá su calidad de hospital universitario está oscilando entre los 13 y 14 mil millones de pesos al año la discusión jurídica se suscita en el sentido de que la ley que creó la estampilla pro hospital universitario de Erasmo Meos básicamente le da un origen y un destino y en el departamento pues le estamos dando uso también o extendiendo la atención a lo que se llama la población pobre no atendida es decir la población que está por fuera del régimen contributivo y el régimen subsidio yo pienso que el recaudo es excelente en la medida de las dificultades que hay del departamento no hay ninguna noticia nueva que el norte de Santander está en crisis en todos los niveles y tengo una posición muy clara el gobierno nacional ha dicho que se va a comprometer con el norte de Santander ahí tiene un buen ejemplo debe el gobierno nacional buscar los recursos y los mecanismos que permita que se comprometa en el tema de la salud y los sectores más pobres del norte de Santander a través de la estampilla por hospital por eso hemos citado al hospital a que explique el hospital ha dicho que no ha podido usar los recursos en inversión en tecnología y en equipos por cuanto esos recursos los está destinando es para pagar el personal médico y personal asistencial de la entidad esto por cuanto el instituto departamental no tiene capacidad de darle recursos para pagar ese personal ya que el instituto departamental pues también señala que está atendiendo una población que no tiene ARS sino que solamente tiene SISBEN y que le toca asumirla directamente al instituto departamental como si el instituto fuera una EPS para los diputados es claro que es el sistema en salud pública el que obliga al colapso de los hospitales y la clave también lo tienen claro es mejorar el recaudo propio mejorar las rentas departamentales lo que se recauda por concepto de consumo de alcohol y cigarrillos que es lo que se va a trasladar a la salud pública y mientras se optimiza el recaudo pues mayor presupuesto habrá para los centros asistenciales en Horta de Santander existe la estampilla pro desarrollo hospital Erasmo Meos cuyo recaudo aproximado anualmente de 13 mil millones de pesos en su mayoría se va cancelando salarios del personal buenas tardes